Llevamos una semana en la que yo creo que todos los días hemos presentado una iniciativa, un evento nuevo para nuestra ciudad y hoy jueves, pues no puede ser de otra manera, y presentamos la primera Catangan Race, que a mí es un nombre que me gusta mucho porque dice muy a las claras dónde se va a celebrar la prueba. La prueba que organizan unos chicos, la juventud del barrio Covadonga, para colaborar con una entidad que a nosotros siempre nos toca muy de cerca, como es el SOAN y la Casa de los Muchachos, con el cual el Ayuntamiento de Torlavega siempre tiene una relación especial y de absoluto apoyo a la iniciativa. El sábado 23 de abril, en el barrio Covadonga, se podrá participar en una prueba de obstáculos que luego, no sé si Álex o Pablo, que igual se lanza a explicar en qué va a consistir la prueba, pues se podrá disfrutar de una manera diferente de las fiestas de San Amancio, que como todos sabéis empiezan este viernes y que durante unos cuantos días nos hará a muchos de nosotros pasar muchas horas en el barrio Covadonga, sobre todo a los vecinos de allí al lado, como yo. La iniciativa extraordinaria. Desde la Concejalía de Deportes no podemos más que felicitar a la organización y felicitar no solo por la prueba en sí, que será muy divertida y que muchísima gente participará y podrá disfrutar de una tarde de sábado diferente, sino también, como he dicho antes, por la colaboración con el SOAN y la Casa de los Muchachos. La prueba consiste en una prueba de obstáculos, donde ya muchísima gente está apuntada, más de 200 personas, y como las inscripciones están abiertas hasta el sábado mismo, pues esperamos que todavía más gente se anime. Es una prueba muy divertida, porque en donde se participa por equipos y tampoco de una alta dificultad para que todo el mundo pueda participar. A ver, nosotros estábamos un poco al margen al principio y sí que nos sorprendimos un poco cuando José y cuando Pablo pasaron por el SOAN y nos dijeron que tenían esta idea que si les podíamos echar una mano. Para nosotros sí que desde el SOAN es un poco motivo de orgullo que chavales a los que conocíamos, que habían pasado por los centros juveniles y tal, se acuerden de nosotros para organizar estas cosas. Bueno, yo creo que eso quedó al final. La labor que estamos haciendo cada día en los barrios de Torralavega tiene repercusión, llega a los chavales, intentamos seguir manteniendo el contacto. Luego, por hablaros un poco de la prueba. Simplemente, hablando de los cuatro, hemos intentado hacer la prueba que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Yo estaría encantado de participar en una prueba como la que estamos intentando organizar nosotros y me considero una persona exigente en este tipo de cosas. O sea, a mí no me vale cualquier cosa ni cualquier tontería. Entonces, estamos intentando organizar algo divertido, diferente, lúdico, competitivo para el que quiera competir y, sobre todo, muy divertido para el que se lo quiera pasar bien. El entorno de la Viesca es increíble para organizar este tipo de cosas porque los obstáculos están ahí. O sea, nosotros prácticamente no hemos tenido que inventar nada. Pues eso, colocaremos alguna cosa en algún lugar que es un poco sorpresa, aunque creo que ya se ha filtrado por ahí muchas cosas de las que vamos a hacer y todo eso. Pero la Viesca misma ya tiene entidad suficiente para que la prueba sea divertida. Además, con el tiempo que estamos teniendo va a estar todo embarrado. Así que animo a la gente que vaya a participar que no vaya de domingo ese día, sino que lleve ropa un poco, eso, que la pueden tirar directamente después de terminar. Y un poco hablando de los obstáculos que vamos a colocar en la Viesca, pues eso. Es una prueba un poco diferente a todo lo que ha hecho la gente anteriormente por aquí, porque los obstáculos nos los vamos a encontrar a lo largo de toda la prueba. O sea, no salimos, hacemos todos los obstáculos y después vamos al monte, sino que salimos, tenemos obstáculos y después el resto de obstáculos van a estar repartidos por todo el camino, por todo el recorrido. Tenemos dos pistas americanas, tenemos una actividad muy chula en el lago de arriba, tenemos pruebas de habilidad, tenemos pruebas divertidas, tenemos un poco de todo. Un poco de todo. Así que yo creo que la gente que participe con nosotros el sábado no va a salir defraudada. Y creo, sobre todo, que eso, que más que a competir, que el que quiera es perfecto para hacerlo, es una prueba para pasártelo bien. Es una prueba para ir con tus amigos, con tus colegas, con tu familia y pasar un día divertido por la viesca. Ver la viesca un poco diferente, porque aquí la gente del barrio se ha pegado una currada increíble limpiando algunos de los matorrales que están por allí, de los bardales, y hemos abierto zonas para pasar, taludes, que estaban perdidos, pues bueno, Pinky, Pablo y otra gente del barrio se la han currado a muerte para que podamos pasar por allí. Entonces, es una manera también diferente de ver la viesca. Meternos por sitios por los que normalmente no te puedes meter y de ver sitios que normalmente no ves. Entonces, eso, lo que decía el concejal, animar a la gente que no se ha apuntado todavía a que lo haga, porque seguro que si no después va a haber más de uno que se va a arrepentir de no haber venido con nosotros el sábado. Pues el recorrido son unos ocho kilómetros y medio, entre ocho kilómetros y medio y nueve, porque, bueno, eso, es complicado el marcarle perfecto, porque hay mucho recorrer con mucho sube y baja y tal, pero entre ocho kilómetros y medio y nueve, y el recorrido es prácticamente íntegro por la viesca, menos una zona que nos vamos a mijar ojos para salir y volver a entrar otra vez hacia abajo. Pero, vamos, carretera hay un tramo por Sierra Elsa de 200 metros y todo lo demás, eso es alguna pista, y sobre todo caminitos y bardales, que hay muchos por el camino, ¿sí? Las inscripciones tenemos en 1.es y en alguno de los bares del barrio Covadonga, la participación es en equipos de cinco, tienen que ser cinco participantes, por eso, porque intentamos que sea algo diferente, en el que la gente, pues eso, se ayuden entre ellos, se pasen un rato divertido, y estas cosas siempre lo disfrutas mucho más cuando vas con más gente, cuando te manchas, cuando te mojas, cuando tal, siempre es mucho más divertido cuando vas con alguien. Y luego el precio de la inscripción, que son 10 euros por persona, que pensamos que es un precio, eso, muy, muy razonable, y bueno, con sorteos entre los participantes al final de la carrera, con cerveza para todos y una parrillada cuando terminemos, o sea, queremos hacer un poco, pues eso, estar atentos a la gente, más que a recaudar o a… No, queremos eso, que la gente se lo pase bien, que lo disfrute y que pase un buen día y una buena tarde. Sí, 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 es un poco de todo, van a salir cada minuto, o sea, los equipos, bueno, pues tenemos unos 45 equipos apuntados de momento, para los que puedan venir, y van a salir de minuto en minuto, y se van a ir encontrando pruebas a lo largo del recorrido, pues, según salen, van a tener un par de contenedores que no se ha cedido berrio, y bueno, pues tendrán ya para que empiecen mojándose y tal, y después habrá que pasar el puente de madera, subir por el río, y a partir de ahí ya, pues eso, lo que te verás encontrando. En el campo de Calamina de arriba, pues montaremos una pista americana, pues tendrán que reptar, tendrán que pasar por ruedas, tendrán que meterse por un túnel, luego en la zona de arriba tenemos una prueba de habilidad, pues eso, de tirar unas piedras a una diana, y tal, un poco, bueno, pues como, pues vas a llegar cansado, a ver lo que tienes ahí, la habilidad, luego viene el habituamiento, que también intentamos que el habituamiento sea chulo, y que la gente se lo pase bien, y que esté bien montado, y luego la gente de K2, que se ha montado una prueba increíble en el lago de la Viesca, que la gente, pues eso, yo creo que le va a gustar mucho, y luego tenemos otra pista americana al final de la Viesca, pero vamos, una pista americana kilométrica, así que un poco de todo. Los patrocinadores que hemos tenido en la prueba, como lo ves, o sea, es sobre todo gente del, o negocios del barrio Coadonga, que, bueno, ellos, Pablo y José saben un poco mal quién han sido, porque son los que se han movido en estos momentos, y luego el patrocinador principal de la prueba, que es Andra, que es el que realmente, pues sí que ha apostado un poco por esta prueba, y que, bueno, que parece que siempre que hay una iniciativa así solidaria, y para jóvenes y tal, sé que se está moviendo con ello, sí. Tiene un poco las dos vertientes, el que quiera competir puede ir a competir, pero yo recomiendo a la gente que además de competir se lo vaya a pasar bien, se lo vaya a pasar bien, o sea, que no se dedique solamente a correr y a pasar al resto de la gente por encima, y a, no, o sea, vamos a pasarlo bien, vamos a divertirnos, y vamos a tener una tarde, que si tú quieres correr, perfecto, que yo soy el primero que he salido en carreras y tal, y dices, jolín, pues una vez que te calientas y empiezas a correr, el dorsal, es un poco el dorsal. Sí, bueno, en esta carrera no va a haber dorsal, así que, bueno, le van a llevar aquí el dorsal, en la frente, pero con todo el barro que van a llevar y se tienen que arrastrar, tienen que pasar por muchos sitios, seguramente el dorsal se vaya al suelo, así que van a ir directamente con el dorsal marcado en la frente con un permanente, y, bueno, pues será otra de las pruebas al final, quitarse el barro y el permanente de la frente.